hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy amigos les voy a hacer un vídeo en el cual estamos siguiendo una serie de estudios y ahora les toca al 6 el número 6 el vídeo que vamos a hacer el día de hoy amigos va a ser de tres apagadores en una sola chalupa tres apagadores juntos apagadores sencillos que cada uno va a apagar su foco entonces amigos va a ser el método de teoría y el método de práctica entonces amigos bueno no se olviden de darle un like amigos de suscribirse de activar la campanita y de compartir el vídeo amigos qué les parece si empezamos bueno amigos ahora vamos a hacer el método de teoría bueno no método sino vamos a estudiar aquí en lo que es teoría por medio de un croquis que se va a hacer entonces miren el negro lo vamos a poner este va a ser este va a ser la fase y como el blanco pues es blanco aquí y no no se va a ver el blanco lo voy a poner de azul el neutro si entonces el neutro va a ser azul ponemos una n de neutro y ponemos una f de fase lo que viene siendo el la chalupa y vamos a vamos a poner los apagadores para que ustedes me entiendan como les dije en el vídeo anterior que los vamos a poner los apagadores como vienen no en símbolo como vienen aquí así con el puntito así así es como los conocen y para que no se hagan bolas no les pongo en símbolos ya después les mostraré los símbolos aquí vamos a hacer un puente de aquí aquí y aquí vamos a hacer un puente así 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 y este lo vamos a mandar a lo que es la fase ahí lo vamos a conectar a la fase y de ahí vamos a llegar al primero un puente y luego otro puente y luego otro puente ahora lo que siguen son los retornos aquí va a ser un retorno para este un retorno para este y un retorno para este independiente aquí vamos a suponer vamos a suponer que tenemos un foco o un registro pero yo les pongo el foco y aquí vamos a poner otro foco que son los que van a ir controlados con estos apagadores cada uno independiente entonces el primer retorno va a ser el de arriba y aquí sacamos una punta hacia este foco y aquí sacamos otra punta hacia este otro foco pero esta le vamos a poner una marca de color amarillo o del color que ustedes prefieran el chiste es que lo identifiquen para que sepan cuál es el apagador que va a apagar cuál foco si ya se le ponemos una cinta en la punta para saber que este el segundo es el que va a apagar el segundo foco y de aquí vamos a sacar otro retorno que va a apagar este foco a este retorno para no confundirnos con este que no tiene marca le vamos a poner dos marcas dos cintas de marca en el cual para que ustedes se identifiquen que el tercer apagador va a apagar el tercer foco entonces aquí les hace falta tomar una punta de cada uno del neutro lo que vamos a hacer es tomar una punta hacia este foco del neutro y si ustedes quieren de aquí podemos tomar de esta misma punta de aquí podemos tomar una aquí y la otra aquí entonces le podemos hacer así o si ustedes prefieren de esta conexión podemos jalar aquí así en uno y aquí así otro es lo mismo en este caso yo se lo estoy planteando así de aquí de aquí conectamos de este foco de este cable del neutro conectamos otra punta aquí y otra punta aquí ahorita se los voy a hacer para que ustedes compren un poquito más las cosas ahorita así como está aquí ese es el diagrama de lo que voy a hacer ahorita amigos entonces que les parece si me acompañan miren aquí están los tres cables acuérdense que primero dijimos que este es el que va a la fase este va a ir conectado a la fase pero primero vamos a hacer los puentes de los tres apagadores bueno miren acá en el croquis les dije que íbamos a poner un puente de aquí a aquí y de aquí a aquí yo se los facilité más porque lo metí todo derecho en estos apagadores se puede meter derecho el cable si lo pelamos y lo metemos derecho y después apretamos pero también se puede poner un puente de aquí y otro de aquí y ya de aquí va a ir este podría ir este aquí pero lo voy a conectar aquí también otra cosa si este lo dejan largo pues puede que le peleemos aquí así esta parte de aquí y lo metamos como este como metimos este ya no hay necesidad de poner puentes ni de añadir con este pero lo vamos a hacer así eso es nada más para que ustedes también vean de qué y de qué forma se pueden hacer las conexiones a lo mejor pueden decir algunas personas no pero estás añadiendo mucho bueno nos ajustamos a como tenemos eso es lo importante de la electricidad y de tener este un poco de conocimiento para hacerlo de diferentes formas no nada más de una bueno le ponemos cinta a este le doblamos y ahí está ahí está entonces este ya quedó ahora lo que vamos a hacer es poner los retornos como habíamos quedado quedamos que primero el retorno que no tenía nada va a ir al primer foco acuérdense que así quedamos el primero el que no tiene marca va a ir al primero porque ese es el que va a pagar el primero hay que apretarlos un poquito bien para que no se aflojen y no se salgan amigos de esto de que queda perdón aquí no se preocupen no pasa nada pero si se sienten inseguros metanle poquita cinta y envuélvalo con cinta pero no no pasa nada amigos si hacen una instalación bien no pasa nada entonces aquí vamos a poner el que tiene una marca que va a apagar el segundo foco ahí está este metemos damos vuelta enflojamos este y vamos a poner el que tiene la segunda marca en el en el en el último en el tercero que es el que va a apagar el tercer foco espero le estén entendiendo amigos mándenme sus comentarios amigos si si le están entendiendo y si están aprendiendo y de que lugar me me están mandando sus comentarios para este para saber amigos y y así así este yo ponerle más interés también a esto porque yo pienso que si están aprendiendo y pienso que si lo están haciendo y y si necesitaría saber para echarle más ganas en esto amigos entonces así quedó si así lo voy a dejar ahorita por el momento para conectar ahí arriba entonces acuérdense que esta este negro es el que vamos a conectar que es este lo vamos a conectar a la fase que viene siendo este ahorita estamos trabajando sin línea o sea no hay energía ahorita estamos trabajando así porque no es bueno trabajar con con energía porque puede suceder un accidente ya cuando no se pueda y se sientan ya seguros de hacerlo amigos pues adelante pero mientras tanto no aquí como ya no vamos a usar el la fase ya la vamos a ocupar y aquí aquí le ponemos este un capuchón y la introducimos adentro ahí se queda ese bueno entonces este el que no tiene marca que es el primero que vamos a apagar el primer foco viene siendo este miren este este viene siendo este pero este quedamos que va al este al al socket de la lámpara le cortamos le lo trenzamos lo vamos a conectar este lo vamos a conectar al que es color oro porque es el retorno de la fase que es color oro entonces este lo vamos a apretar ahí y de aquí vamos a agarrar un un pedazo del neutro vamos a agarrar un pedazo del neutro y lo vamos a conectar al neutro al del circuito que que viene de acá de centro de carga acuérdense que este es un circuito este todavía lo vamos a dejar así pero este lo vamos a poner en la otra punta que es el color color plata se me están saliendo los tornillos porque ya los tenía flujos pero no hay problema amigos entonces este y así está conectado el primer foco el primer foco que es este ya está conectado si entonces este que tiene una marca de amarillo viene todo por aquí y llega aquí porque este va a apagar el segundo foco si entonces vamos a pelarle lo trenzamos y lo ponemos también en el color oro igual porque este es el retorno de la fase antes de que se me salga lo voy a apretar poquito entonces ahora si lo apretamos y y y aquí también vamos a tomar una punta de este pero necesitamos primero conectar este para que alimente a este y alimente a este como se los dije en el en el croquis entonces a este le vamos a a conectar en el neutro para que estos dos focos también reciban neutro y a este le vamos a poner un capucho y lo dejamos hoy estamos acá entonces a este le vamos a pelar aquí esta parte de aquí vamos a poner un pedacito aquí ya le corté poquito sí para agarrar neutro entonces vamos a poner este tiene que quedar bien trenzadito amigos para que no quede flojo y ahí le vamos a poner le vamos a poner cinta la cinta que ustedes consideren que esté bien y quedó la punta la vamos a trenzar o le vamos a cortar poquito para sacarle nuevamente la punta para que no quede como como estropajo ahí entonces lo trenzamos es bien importante trenzarlos amigos hay que trenzarlos y lo vamos a poner en el color plata o en el que queda le aflojo poquito para que entre ahí necesitamos que quede bien trenzado así ahí está y queda este que ya quedan las dos puntas que deben de quedar para la conexión por este de las dos de las dos marcas viene siendo este miren este que es el último apagador todo corre por aquí por aquí por aquí y llega aquí al segundo vamos a poner un ejemplo es un pasillo este está en la entrada en medio y al final del pasillo si y desde y desde y desde la entrada vamos a controlar los tres ya un día en otro video les voy a mostrar por ejemplo este es un pasillo estos son tres les voy a mostrar con apagadores de escalera desde la entrada y hasta donde termina el pasillo para controlarlos de donde termina el pasillo desde la entrada ahorita por lo pronto quiero que se enseñe en este así en esto en esto que estamos haciendo entonces este le cortamos y sacamos punta trenzamos y vamos a poner este trenzamos así igual miren este es un detalle este es más chiquito porque ya este estos los tengo en otro lugar pero es lo mismo este es más chiquito pero este más chiquito están de igual de color miren aquí como vamos a saber y como vamos a saber pues miren les voy a enseñar este debería ser donde se conecta el este el retorno miren que viene siendo si viene siendo este el que se conecta al este al retorno ustedes ya con la práctica van a ir enseñándose a todo esto amigos ya cuando ustedes sepan van a ir enseñándose a todo esto bueno entonces amigos pongo este y ahorita ya seguimos bueno amigos entonces miren ya quedaron conectados todos como les hice el comentario como lo hicimos acá en el croquis lo hicimos aquí entonces esto fue todo este ahorita voy a instalarlos en sus partes y vamos a calar amigos si ya colocamos todo en su lugar vamos a checar que todo que todo esté bien miren quería hacerles un comentario respecto a los apagadores sencillos miren los apagadores sencillos tienen una marca miren acérquese más una marca aquí tiene esta otra marca aquí esta otra marca en los cuales tienen que estar en forma apagado cuando uno le vaya a subir al breaker tiene que estar en forma de apagado porque porque si si los si le subimos al breaker y está en encendido muchas de las veces amigos cuando uno le sube el breaker le llega pum la energía de repente y se puede entronar es muy escasa la ocasión en que puede suceder pero si puede suceder por eso amigos este háganlo con los con los apagadores en forma de apagado si entonces ya diciendo esto vamos a checar amigos el primero que damos que era este que va a prender este vamos a ver si es cierto ahí está el segundo va a prender este a ver vamos a ver ahí está el tercero va a apagar va a prender este perdón vamos a ver si es cierto ahí está como ustedes pueden ver quedó satisfactoriamente este bien bien hecho el trabajo que realizamos ustedes lo hacen así amigos tenganlos por seguros que va a ser óptimo el resultado si cualquier duda o o háganmelo saber en los comentarios amigos entonces amigos pues esto fue todo el día de hoy espero que se hayan quedado hasta este momento amigos si se quedaron hasta este momento yo se los aseguro que salieron ganando porque aprendieron algo y o aquellas personas que ya saben se entretuvieron entonces amigos pues esto es todo por el día de hoy no se olviden amigos de darle un like suscribirse activar la campanita y compartir el video amigos vamos a ver